Con el permiso del maestro Edwin Morales, voy a entregarles un mensaje del pueblo colombiano a nuestros hermanos puertorriqueños, a la gente de la Isla del Encanto, Colombia, les mandó más encanto de Colombia, este aplauso para nuestros hermanos puertorriqueños que están haciendo presencia en el fin de semana del Día Nacional de la Salsa, nosotros hemos venido de New Jersey, algunos de Colombia, porque a nosotros nos gusta la salsa, amamos la salsa, y ese es el mensaje del pueblo colombiano, que nosotros amamos los puertorriqueños, pero también amamos la salsa, y por eso estamos aquí, para compartir con ustedes nuestra amistad y el amor por la salsa. Si me lo permiten, voy aquí a presentar otro de nuestros compatriotas que viene también en Colombia, el hermano Tepesón. ¡Vaya lo que es rico, sabroso! Y eso es lo que hay, Cristomisina, que la gloria es para mi cielo, vaya Fercho. A nombre de Cali Productions, con Hugo Suárez, la máxima, que es mi nueva casa radial, antes estábamos en La Seda, ahora en el 2015, Amparito, con sabor en tarima.com, y el amigo Poncho Hurtado, Pachangas, ahora es el máximo, con la máxima, 89.1, por ahí me pueden seguir, o en mi página, siempre www.elprofesón.com. Eso es lo que hay. Señoras y señores, a nombre de Cali, la capitana mundial de la salsa, Colombia, que rico a todos los paisanos que se encuentran en esta noche, aquí en el lobby, del Hotel Intercontinental, les decimos con salsa, mulense, sabroso, sigan saxo, piano, trompético y vocalizado, senseguita, con derrumbar y salseado, y todos peristáltico, troposcópico, salseado, porque esta es salsa, mulense, rafio andino, huichi, camacho, irise, márcalo. Y esto es consello, por ejemplo, buscando el número, sabroso, un beso, el ritmo, mi vero, ¡Vamos! ¡Arriba, pepeso! Me voy pa' Cali. Paramos de ando en mi cochecito, por la calle de la ciudad, y en el barrio nos viro pito, la de aquí en San José. Paramos de ando en mi cochecito, por la calle de la ciudad, y en el barrio nos viro pito, la de aquí en San José. Paramos de ando en mi cochecito, por la calle de la ciudad, y en el barrio nos viro pito, la de aquí en San José. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.